Israel bombardea un depósito de armas en Damasco. Aviones israelíes bombardearon hoy un depósito de armas iraníes cercano al aeropuerto internacional de Damasco, que pertenece a milicias leales al presidente sirio, Bachar Al-Assad, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El ataque se produjo alrededor de la local 22,00 GMT el lunes, y de momento se desconoce si ha producido víctimas, informó la ONG. El ataque israelí tuvo como blanco un cargamento de armas iraní que llegó al aeropuerto internacional de Damasco y fue trasladado a almacenes cercanos a la base aérea, antes de que las milicias iraníes y otras fuerzas leales al régimen sirio lo llevasen a otro lugar, según el Observatorio. La agencia oficial Sana afirmó que dos misiles cayeron en las inmediaciones del aeropuerto, en un ataque que atribuyó al enemigo israelí, aunque no especificó el blanco del bombardeo ni los daños causados. Sana aseguró que Israel lanzó el ataque con la intención de elevar la moral de las organizaciones terroristas que se oponen al gobierno de Al-Assad después de los recientes éxitos del ejército sirio en varios frentes. En los últimos meses, Israel ha llevado a cabo varios ataques en Siria contra objetivos iraníes y de la milicia libanesa Hezbollah, aliados de Al-Assad, F. Ra-Israel, depósito de armadamskovachar Al-Assad Política.